Yo feliz Y chiscándome la piel para creerlo Se supone que sin ti me moriría Y resulta que estoy vivo todavía Yo feliz Porque anoche me saqué la lotería Porque luce tan hermosa en lencería Prendo el foco para ver Lo que me voy a comer Muy feliz Porque soy quien le provoca los orgasmos Aunque me mandes mensajes con sarcasmos Prende el foco y vas a ver Lo que acabas de perder ¡Ago ya en corazón! Yo feliz Despertando en el conejo de la luna Yo le quito y le pongo la pijama Tiene buenas posiciones en la cama Yo feliz Porque anoche me saqué la lotería Porque luce tan hermosa en lencería Prendo el foco para ver Lo que me voy a comer Muy feliz Porque soy quien le provoca los orgasmos Aunque me mandes mensajes con sarcasmos Prende el foco y vas a ver Lo que acabas de perder Porque el agua es mirada Prende el choque de la luna el concepto Es mirada Pero